...futbolera, bueno, se siguen agregando eslabones al tema del caso Pulido. Sergio Mario, ¿cómo les va? Nada que cambie el rumbo de lo que ya sabíamos, pero sí pasos que se van oficializando. ¿Cuál era el que seguía? Pues que el TAS hiciera público el veredicto de esta parte del proceso en cuanto se otorgaba o no el pase provisional para que Alan pudiera jugar en Grecia. Ya el ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres, había dicho no se otorgó, pero el TAS todavía no se pronunció oficialmente. Y ya sale la resolución, se hace pública, y bueno, simplemente se ratifica el hecho de que el TAS no otorga este pase. Acá lo había explicado muy bien Mario desde el viernes. Sí, porque Tigres lo sacó de manera extraoficial, pero no estaba la resolución, él había subido a su página el TAS. Yo en lo particular creo que también es una responsabilidad de Tigres. Aquí entendamos que es un pleito de dos bancos. Y de repente ganó una instancia, aunque no sea ni siquiera solucionado de la última instancia, el pleito mayor. Ya gané, y el otro va a salir al rato. Yo también ya gané. O sea, esto se da mucho y lo vemos mucho en los pleitos de la tele. Vamos a escuchar declaraciones del ingeniero Alejandro Rodríguez para que nos sirvan de punto de partida y poder analizar o ahondar en toda esta situación. El equipo griego también ya se metió a la arena, al cuadrilátero, y pues le va a ir más al equipo griego, pero bueno, lo que haga el equipo griego a mí me tiene sin cuidado. Me imagino que lo que ellos están pensando es apelar, se va otro año más. Pero ahí también hay una cosa que yo creo que Alan y su abogado no han entendido, que hay daños y perjuicios fuertes que después, en un momento dado, van a tener que cubrir. Y me dice que ya también van contra el club griego. Definitivamente, y también desde el punto de vista del abogado que no está afiliado y de Felipe Ayala que tampoco está afiliado, también vamos en contra de él. Que se agarró un parejo. La parte que se agrega a lo que ya sabíamos es el hecho de que ahora Tigres pues va a presentar recursos legales contra el club griego. Felipe Ayala. Contra Felipe Ayala, bueno, y el abogado yo no sé si es este o el otro. Sí, el abogado ya nos confundió. Ya están todos bien demandados por ti. Creo que de todas las declaraciones que lo había escuchado Alejandro Rodríguez está la que más he enojado luego. Aquí lo único que podría, y gracias, esta es una entrevista que le hizo nuestro compañero Alonso Cabral de Televisión Deportes. Lo único que podría salvar hoy a Alan es el eslabón que sigue abierto para poder jugar, que la FIFA le otorre el pase provisional que no le dio el TAS. Yo lo único que, yo entiendo que Tigres tiene argumentos o creen que no pueden darlo o que hay argumentos para no darlo. Pero yo periodísticamente, mientras que la FIFA no se promulgue en alguna dirección, igual la FIFA le da el permiso provisional para jugar. Y luego Tigres reclamará que si el TAS lo dio o no lo dio, igual no se lo da. Lo que voy es, y si le llegan a dar un permiso provisional de parte de la FIFA para jugar en Grecia, el abogado de Alan saldrá y decir, ya ganamos. Sí. Y tampoco. Él tampoco. Tampoco es así. Falta que se resuelva el teto. Aquí, aquí nada más sí quisiera yo hacer una anotación, a ver si me explico y rápido. Alan Pulido, en México, acusó a Tigres de que falsearon el contrato. Allá no. En el TAS para pedir el permiso ni mencionó que se lo habían falseado. Entonces Tigres agarra hoy, o ahora tan pronto lo que presentó en el TAS, agarra la declaración del abogado y no sé por qué Felipe Ayala, porque Felipe dice que es su representante, pero es su amigo y es su dama de compañía. Y total, ahí anda en el álbum. Tendría que tener firmado, Felipe, algún papel donde se involucre para que lo pueda demandar. Si hay una demanda, yo creo que algo habrá firmado. Yo no sé, a lo que voy es, al abogado lo están, porque el abogado con el poder de Alan declaró o avaló que le habían falsificado el contrato y ahora el mismo abogado y Alan presentan el TAS de que no había falsificación del contrato, sino que no tenía el conocimiento legal él para saber lo que estaba firmando, una serie de datos ahí diferentes. Entonces, dices, bueno, entonces acá me acusas de ratero, porque así es, y allá me dices que eres inocente y que no conoces la materia. La verdad es que a mí no me interesan los argumentos, al final de cuentas lo que va a prevalecer es el veredicto final. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a esperar que pase, ¿no? En el Inter creo que Alan se equivoca, como le hemos dicho, porque el único jugador donde tiene la razón es jugando en la cancha. Y lo otro, Alan pierde su derecho que tiene ganado de poder contratarse con el que él quiera en el momento que él quiera y si no tiene una causa justificada, reparar el daño y que lo calcule la FIFA, el TAS, pero tú y yo no lo vas a culpar, que lo calcules, pero yo tengo derecho a irme a otro lado y te cubro el daño. Lejos de ejercer ese derecho, Alan, Alan acusó a Tigres de que le falsaron el contrato. Por eso este caso es diferente y atípico a la mayoría de los jugadores que sin causa justificada o en rebeldía se van a jugar con otro sabiendo que hay un contrato. Digo, está bien, te lo indemnizo, hombre, y que lo calculen. ¿Cuánto vale? Claro. Ya veremos. Todo contrato se fueron. Pero aquí, lejos de ejercer tu derecho de irte, porque nadie te puede obligar a quedarte sin cubrir un reparo, él acusó a Tigres de que le falsaron el contrato. Por eso este caso es diferente a los comunes pleitos entre jugadores y clubes, porque hasta donde yo sé y busqué en el TAS algún caso donde un jugador implicado hubiera acusado a su equipo de falsar el contrato, no hay. Entonces, ahí es donde yo veo que esto es diferente. Vamos a ver qué pasa. Nada más yo quiero saber qué pasa, pero creo que Alejandro, con esa resolución del TAS, tampoco era para salir a los medios a gritar, ganamos, sin explicar, se ganó una instancia de una petición de él, pero básicamente ya le ganamos. O así entendí yo la connotación de sus declaraciones a un programa en ESPN y la mayoría. Yo siento que él como responsable de una institución, porque el pleito no es contra el Jauro de Tigres, es contra Tigres. Él debe de explicar, Tigres, exactamente qué se ha ganado y qué es falta por resolver. Porque yo te apuesto que si le da el permiso a la FIFA, el abogado va a gritar, ya ganamos, el de Alan. Y la gente, y Tigres va a quedar mal parado. Pues no, que ya habías ganado, ahí está jugando. Que ahora si el jugador juega 20 minutos de manera legal, creo que la postura de Tigres se va a ver debilitada públicamente. Públicamente nada más. Pero yo creo que es lo que se está jugando. Claro, no sé, coincido contigo. El detalle aquí es que si el TAS ya determinó no otorgar el pase, aunque no tomó una decisión final del tema, ya la balanza está cargada para un lado. Porque ya de arranque, ya no veo que te estén perjudicando. Déjame revisar lo demás. Entonces, ya ese es un primer indicador de que la balanza va más para acá que para allá. Ese indicador es muy positivo, pero también está el de la Federación Mexicana. En ninguna instancia hasta ahora ha ganado. La única que queda es la de FIFA, y yo veo muy difícil que FIFA vaya en contra de la Federación Mexicana, en contra del TAS. Sería algo muy raro, pero puede pasar. Porque al final de cuentas que le den un permiso para jugar, no es un síntoma que... Exacto. Pero creo que ni eso le tendría... Sí, porque este caso es atípico. Viendo el TAS, porque hay una denuncia. Sergio, ¿cuántos jugadores tú conoces que es el club el que los echa porque se pelean y no lo dejan entrar a entrenar? Sí, muchísimo. O te mandan a entrenar a otro... A las inferiores. Sí, sí, sí. Ahí sí puede haber un perjuicio. Ahí es donde le dan los pases. Ahí la FIFA te apoya a ti, jugador. Exacto, porque sí me estás perjudicando de seguir cobrando. No, pero aquí hay un contrato, está firmado, no hay bastadora evidencia de que el contrato no sea válido o que la firma esté falsificada. No, pero se han dado cuenta de la estrategia de Tigres estos ocho meses. Alán, te estamos esperando. Y te estoy depositando. ¿Qué es el grano del ingeniero? No, es estrategia. Claro. Tú no estás aquí jugando porque no quieres. Aquí está. Y eso es lo que hoy sale en la luz. Y Alán Pulido ha cobrado los sueldos hasta noviembre. Aparte ha usado el dinero. O sea, bueno, no sé si lo ha usado, pues, pero... Pero no lo ha regresado. Lo ha estado recibiendo y no lo ha regresado. Hoy ya tiene que pagar el TAS y tiene que pagar otras cosas. O sea, los gastos que está generando esto también es pura pérdida para Pulido. En la cancha y en lo económico. Pobre. Todo, todo mal. Hasta el momento. Todo mal. Va a salir muy raspado. Ojalá y no, pero... Yo creo que al final aquí todos perdieron. Desde mi punto de vista. Claro. Antigres que pierde un jugador, pues es un jugador más, de la lista que en los siguientes 10 años va a ser 300 o 400. El de Alan posiblemente sea la única posibilidad de jugar en su mejor momento. No, y que la vela se va apagando. O sea, porque si no entra a jugar ahora y permanece otros seis meses fuera, pues cada vez habrá menos interés de los equipos por él. Cada vez habrá más dudas en qué condiciones está, va a regresar. Y también dudas de, oye, mentalmente cómo anda este muchacho. Porque ve el relajo que armó allá. Aquí. Ya no que te vaya a salir con un pleito de un contrato. ¿Cómo va a reaccionar ante una problemática que se presente en un nuevo equipo en el que esté? ¿Y qué equipito es? O sea, fíjate quién le está dando la oportunidad de jugar. En fin, aparte les voy a decir una cosa. El fútbol griego es de los más corruptos del mundo. Comprobado. Ahí es donde más casos se han dado en los últimos 10 años. Donde los contratos firmados se pagan al 40, al 30 y al 20%. Pero comprobado. Hay un estudio de FIFA de eso. O sea, si firmaste por 100 pesos y al final del torneo acabas agarrando 40, 50 si quieres. Y eso se da mucho en los fútboles bien deprimidos. Si quieres y te agarro eso. Desde los más corruptos, ¿eh? Porque es el que más quejas tiene jugadores de incumplimiento del pago total de los contratos. Se fue a meter a Guatemala. No, pues a veces que te metiste en calzones en Tepito y no quieres que te agarren las nachas, ¿verdad? Más o menos. Bueno, pues échale otra raya al tigre, como dicen. Otra palomita para... Pues el tema no da para que veamos por dónde Alan pueda salir beneficiado de esto o pueda lograr algo. Yo nomás quiero, antes de pasar al tema, me topé y no la tengo, pero la voy a hacer pública porque yo se me acuerdo que la sacamos al aire. Hace dos años, cuando Alan en el 2011 mete 4 o 5 goles, acaba un torneo y Ferretti en conferencia de prensa declara. A Alan Pulido le falta mucho para pensar que su jugador consolidado puede ser titular. Le falta mucho. Pero si se llega a crear todo lo que están diciendo ustedes, se va a volver loco. No va a llegar. Yo recuerdo, Mario, que aquí, antes de que pasara todo esto del tema Pulido y antes de la selección, que lo platicamos en cámara y fuera de cámara, yo te decía, yo tengo la impresión de que Pulido emocional y mentalmente no está muy firme. O sea, yo tenía esa impresión sin conocerlo, sin haber platicado nunca con él, me dabas imagen desde afuera. Y eso es lo que yo decía, no sé si sus cualidades y eso vayan a ir de la mano en el momento clave de su carrera. A lo mejor las cualidades sí, pero la... No, las cualidades sí, pero la cualidad las tiene. Cuando no tienen la otra mitad de la naranja, pasan estas cosas. Vamos a ver en qué acaba la novela. La verdad, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero no se augura nada bueno.